Reino de León. Año 1111. Sahagún aparece ante los ojos del juglar Cerván de la Torre. Su sueño es construir allí lo que nunca ha existido. La primera nación de cuentacuentos y narradores. Un espacio de libertad como no ha habido otro en la historia. Podrá conseguir su soñada escuela de juglares, en un mundo dominado por la nobleza y el clero. El sueño de Sahagún. Disponible en Caligrama.